¡Suscríbete! 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 Y Neto ya no hizo ni el matado, explicando el hija en que lo bautizaron De como a tu mamá y dora del padre, le puso el nombre de todo el mundo Y tu mamá me ha sido tu trombo, y me encantan que yo me parezco Y camina pa' la máquina, a punto de enarquino, macedonio, juventino Y se está, o cale de uno, ahora el anón, su mamá Fabrizio no olvidé a tu serpiente y no se los dedo No se asupo que fue el papá de Neto Y salía caro, el hijo se abrió, regalaba a todos el día del padre Y por estar llorando sus tristezas, se olvidó de la ganosa dama Y así todo chico, el hijo me estaba, con un cuchillo y el otro río de la cama Y el mensaje no lo toma, crey que fue en broma, lo sentí, no fue de fallecer Fue puro macho, hoy es la mujer, quizá me ayudo en mi defensa personal Que puro joven lo mandan al hospital Pero el macho ya no conviene, pues si lo intenta, ahí se atiene Y a que en nueve meses le salga un bebé Amado Un abrazo para el marito, por favor Amado